Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena Y hoy os traigo un macito, la Turbo Maze, un macito que da bastante asco y tampoco es que juegue mucho Simplemente tira cartas al Tuntún, así a lo loco, para poder ganar Así que, dentro intro Y este es el mazo, este es el mazo, en realidad es cinco colores, pero es multicolor Voy a sacar las tierras que no son gates Tampoco puedes llevar muchas Y todo lo demás, son un gate de cada menos los simic que llevas dos Es la única así a sí Luego llevas tres rutas para bajar más gates El ouro promis para quitarse ese mazen Y los golos para poderlos jugar, ya que puedes jugar multicolor Guilds of mid, los gates a blaze Elvis, que si no son explores y grazers Y uro, obviamente, nada más Y ganas con la mazen, que para los que no sepáis lo que hace Pagas tres la giras y la devuelves a tu mano, buscas un gate y lo pones en juego Llevamos un par de estas Llevamos unas cataratas para hacer la combinación de colores Para el golos y todo lo demás Pues jugar tierras y demás No tiene nada más Luego, las exilias Lo malo de usar el golos a veces es que Las puedes jugar, pero a veces te exilia algún gate y has perdido Pero bueno, principalmente el golos lo utilizamos cuando vamos perdiendo Si vamos ganando con los gates a blaze, no llevas gatebreaker ram Porque hay muchas sacrifice Y que igualmente tenéis el mazo ahí en mis listas de vídeos Pero como hay muchas sacrifice Da bastante miedo usar el gatebreaker Porque parece fuerte de primera si te sale mono white y demás Pero la esencia de la baraja en realidad Es ganar con el mazen Y eso pues no se puede parar Así que aprovecho, mientras buscamos partidita A deciros que le dejéis un buen like Que me dais mucho apoyo Que tenéis el link en la descripción Igual que el link de Twitch en MrDuck Ya sabéis que si estáis viendo este vídeo en Youtube Lo más seguro es que esté en directo en Twitch Y poco más La lista de la descripción en el deck Y nada Aprovechar también para decir Que el 80% de la gente que mira mis vídeos No está suscrita Así que tío Tía Un buen like Y suscríbete Que no cuesta nada Lo pone ahí detrás Así que Esperemos que nos salga bien Este deck Bueno Empezaremos de Bredding into mazen Into Pathway Guild submit Venga, vale Or Rejuvenator Vale Vale Uh Pagamos dos vidas Grazer Bajamos un mazen Los Grazer aquí son muy buenos Tenemos Submit Y el Gates A Blaze Me parece correcto Llevamos cuatro Explore Cuatro Graut Spiral Espero que no lleve Field of Ruin Si llevan Field of Ruin Para eso tenemos el Green Guardian Para ir pudiéndonos Los bajar desde el cementerio Si juega Mono Red Uff Izzet Uh Young Piromanza Verde o Rojo Vamos a bajar Rojo Y vamos a bajar esto Mejor Para asegurarnos El doble Land Drop Vale Tenemos Rakdos Tenemos Blocker Para el Piromancer Es lo que os digo Que se está jugando Mucho Young Piromancer Con peta criaturas Y Y prefieres que el bicho Simplemente Vale ¿Qué prefiero hacer? Voy a hacer esto Autoplay Porque lo tengo que pagar Si o si así Tapeo esto Y me robo una cartita Bien Esto nos lo bajamos De verde Vale Y rampeamos Otra más Lo cual nos dará Autodraw Vamos a poner esta Para poder pagar el rojo Y robamos una cartita Un Golos Genial Podemos hacer Gates a Blaze Pone un montón de tokens Eso no es problema Los podemos bloquear Con los Grazer Podremos bloquear Aquí a tope No atacamos Sería primero Hacer Gates a Blaze A menos que se lleve Un counter Uno No hay muchos Hay dos Vale Se va a descartar Parece que lleva la Fénix Ojalá nos juegue Otro hechizo No Vale Lo petamos todo Primero Bajamos un Gate Robamos carta Uff Bajamos este Robamos carta Ponemos siempre Hay que poner esto Vale Y no atacamos De momento Muy bien Tenemos Una Dos Tres Cuatro Gates Y una Maizen Más el Golos Que siempre nos puede meter Otra de esas Un Royal Sion Bien Roba carta Descarta Carta Descartará Otro Fénix Ganamos Tres vidas Buscamos Tierra Un Gilgate Robamos Carta Grow the Spiral Celestia Robamos Carta Exploramos Bajamos Esto Y a la próxima Auto Win Esto hay que pegarle ahí Obviamente Porque si no Estamos Fucked Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tenemos seis Aquí nos buscaríamos dos Robaríamos dos cartas Y luego podríamos tirar un Elvish Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Podríamos poner hasta nueve Voy a ponerle Thinking Golgari Grull Robaríamos dos cartas Pondríamos otra tierra Siempre Siempre entraría Taped Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bajaríamos Uro Pagaríamos uno Y creo que me quedaría así ¿No? Le ganaría roya No atacamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y nos quedaríamos a nada O sea nos tendría que matar ahora Nos tendría que matar ahora Y nosotros tendríamos Gameplay Ya que la primera se nos ha complicado un poquito Y no la he podido grabar Pero esta Espero que os mole la Maze End Para ver Siempre nos pega Con los Ark Y todo ¿Sabe? Ese se engorda Es un tres Characurs Descarta dos Ah descarta una Roba dos Descarta una Y si juega otro hechizo ¿Qué? Nos clava dos Fenix ¿No? Nos pega uno de esos Wow Nice ¿Morimos igualmente? No, no morimos Solo vuela GG Jugamos nuestro último Gate ¡Vamos! GG Con la Turbo Maze End Y listo Solo era eso Llevamos 11 Gates Al final Uno siempre puede palmar Solo uno Porque llevamos 11 en total Eso es lo bueno Espero que lo hayáis disfrutado Este mazo Porque es Extremamente troll Es súper divertido De jugar Y seguramente El próximo mazo Que os traiga Es la White Black Lurrus Enchanteres Seguro Seguro Que os traigo Ese deck Pero me faltarían Tres raras Pero bueno Ya sabéis Dadle un buen like Suscribíos Dadle a la campanita Esto ha sido MrDakke O MaestroDakke En Youtube Y en Twitch Tendréis el link Del mazo En la descripción ¡Chao! Dadle a la campanita ¡Macho!